Los universitarios de las Tunas expresaron su solidaridad con los estudiantes estadounidenses que se movilizaron para exigir el alto al fuego en Gaza y el cese de la complicidad de su gobierno con el Estado de Israel. La Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de las Tunas denunciamos el genocidio que acontece en la zona de Gaza contra el pueblo de Palestina y apoyamos a los estudiantes de las universidades de los Estados Unidos que están protestando a favor de que se termine ese genocidio. Principalmente dar nuestro paso al frente y nuestra voz en alto para que todo el pueblo palestino nos escuche y todo el pueblo de Estados Unidos también nos escuche y estar a favor también con los estudiantes de ese pueblo de Estados Unidos que tanto recriminan y tanto dicen que ellos son el pueblo de la libertad, el pueblo donde todos los derechos humanos se respetan cuando no se están respetando porque ¿dónde están los derechos humanos de esos estudiantes que están reclamando hoy en día para que cese el régimen que tienen contra Palestina y aún así los están incriminando y están dejando de la libertad de esos estudiantes? Estoy en completo rechazo con estos hechos porque ante todo se violan los derechos humanos que es algo del ser humano muy importante. La Federación Estudiantil Universitaria alzó su voz para rechazar estas acciones violentas y exigieron que no se violen los derechos humanos. Al unísono en la Universidad de las Tunas se dieron a conocer los resultados del proceso eleccionario donde quedó conformado el secretariado de esta organización en la Casa de Altos Estudios. Allí se presentó Alejandro Reyes Limia, estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Agrónoma, como el nuevo presidente de la FEU. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.